¿Qué tal todos? Esto es TicoFam y estamos en Gatlinburg En el Smoky Mountains Un pueblito Más montañes Que los que hemos estado Como Pigeonport Y Knoxville Este es más turístico Más concentrado en el tema De la montaña Y vamos a ir a un Teleférico Que estuvo en una montaña Tiene una vista muy bonita Entonces síganos en TicoFam Ojalá que les guste este video Y si están en esta zona Es lindísimo Muy pintoresco Tienes un trato Están un trato Están muy bien Están muy bien Están muy bien ¡Suscríbete! 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 Aquí hay otra casita Y me parece Instablo y la espalda Este es el sendero Roca Falls va a una catarata que da 1.4 millas en total como 3 casi 4 no lo vamos a hacer porque está lloviendo y no venimos preparados pero también aquí se juega un lugar que se llama Le Count Le Count es un cerro bastante alto creo que es el cerro que no salta aquí en Gnocchi pero es muy chido y por aquí también hay unas cabañas donde no se puede quedar muy caras por cierto, unas cabañas todas equipadas muy bonitas pero así, puro bote y 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 Aquí termina la calle, que pasa por la montaña, y comienza con esta tienda, vamos a ver que hay dentro. Vamos a ver, vamos a ver. Ya empacamos, ya estamos listos, aquí llevamos una maleta grande, una mochila mía, un duffelback de Columbia, esta maleta de Larry pequeña, de mano, dos backpacks que van debajo de las asientas, cuatro personas y vamos, pura vida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el final de este paseo, a Trenesí, estamos en Costa Rica, espero que les haya gustado los videos, y que los fans se despiden. Suscríbanse, denle like al video, a los videos, síganos para las nuevas aventuras, yo les digo, chao. Gracias. 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 Gracias.